Este trabajo es un aparato para mirar el cielo que sintetiza varios momentos de la observación del cielo a través de la historia y en distintas culturas. En este trabajo uno puede encontrar referenciados desde los espejos de agua de las culturas andinas, siendo los más conocidos los incas. Hay unos que hay en Machu Picchu, son muy interesantes. Y también está referenciado al mismo tiempo, un salto histórico enorme, está referenciado también la técnica para producir espejos parabólicos de los telescopios más nuevos y europeos. Una cámara de un horno básicamente, nos explicaban que miden 8 metros de diámetro y que lo que hacen es básicamente una fundición de vidrio y otros químicos que hacen que lentamente esta curva se vaya enfriando y generando la curva precisa para los lentes de los telescopios. Y esa es la parte un poco más técnica que nos interesa también vincular a algo un poco más poético que vendría siendo esta idea simbólica de reunirse alrededor de un elemento súper fundamental como lo es el agua. O sea que también, además de esta relación técnica, tiene 100% también una búsqueda más poética. Ese rango enorme de historia sosteniendo el mismo principio al que nos interesaba sintetizar en este trabajo. Gracias. 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 Gracias.